bueno vamos a identificar algunas vías faltantes por medio de locator overlay y con Strava entonces escojamos Belmira Antioquia cerca de Medellín que sabemos que hay unas vías faltantes entonces aquí tenemos la capa de OpenStreetMap y vamos a activar el Strava, voy a quitarlas, voy a subir la capa y vemos aquí que hay como unas zonas azules aquí y una roja, entonces las vamos a tapar con el locator overlay como ven el locator overlay lo que hace es tapar lo que hay en OpenStreetMap, lo pone en negro entonces si yo quito OpenStreetMap y activo Strava lo que me aparezca es lo que falta por mapear y como pueden ver esto es lo que nos falta mapear, efectivamente en esas zonas no hay datos de estos caminos entonces los quito, si bien por aquí no hay nada mapeado y esos son los caminos que están mapeados entonces la idea para en vez de estar creando notas es crear una nueva capa y simplemente agregarnos en esa capa aquí estoy agregando unos puntos cercanos y digamos podemos ver que este, que si bien está con el locator overlay voy a poner la capa de Strava al lado vemos que está desalineada si bien aquí están los puntos de la línea negra que todavía no me ha cargado pero vemos que está entonces en esta capa activo y le digo listo, una vez ya tenemos algunos puntos sobre esta capa que es diferente y le decimos guardar como, podemos exportarlo a un gpx que obviamente nos va a decir que está bien corrección vías o también le puedo dar guardar con algún otro tipo de datos pero no es exportarlo, quiero exportar los datos vamos a crear un desafío en MapRulet entonces nos vamos aquí a MapRulet decimos crear y manejar si tenemos si tenemos aquí un proyecto como aquí tengo varios pues podemos crear uno entonces simplemente le decimos adicionar proyecto no, adicionar el desafío lo vamos a abrir en Colombia en el mapa de Colombia y aquí creamos un desafío le decimos que queremos descargar los datos a partir de un GeoJSON nos vamos aquí a Downloads tenemos aquí el GeoJSON y le ponemos ubicación de vías faltantes en Antioquia escribimos otras cosas que sean necesarias como la descripción del cambio, del desafío existentes y entre más detalles hagamos será más fácil para crear que sea descubrible bueno, requiere conocimiento o no el change set que puede ser aquí seo missing highways pueden ser esos dos y listo lo creamos y una vez creado nos va a generar estos puntos que fueron los que dijimos ya en este momento está el desafío creado y vamos a iniciar el challenge entonces es el challenge me va a generar este y me dice falta nota obviamente aquí como tengo Maburled en una pequeña ventana no me va a funcionar más la voy a agrandar así no se vea y aquí yo le voy a poder decir que editar en JAWS una vez me devuelve a JAWS él me va a abrir y si ven aquí está la nota y esto fue equivalente a crear notas en OpenStream Map pero más bien es un proyecto en Maburled el punto de la upra si vamos a limpiar aquí y la gente en la frente mi la gente la gente la gente la gente Gracias.